Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos, estamos ya a punto de comenzar, ya acomodados por cierto Disculpe la demora, pero había unas cositas que hacer aquí con respecto al audio Y pues bueno, agradecemos a los que se han estado preocupando para que esta transmisión se haga Y han estado mandando mensajes de texto, pues ya estamos a nada de comenzar Estamos a nada de darle la bienvenida a cada uno de ustedes Gracias por estar ya viendo la transmisión El día de hoy es una transmisión especial Es un gusto compartir esta transmisión con mi gran amigo Nata Natanael Matus Probador Juchiteco, él tuvo la amabilidad de recibirme aquí en su casa Somos desde la guarida Desde la guarida, desde la trinchera Desde la guarida, aquí en la heróica ciudad de Juchitán, Zaragoza, Oaxaca Por ahí, cualquier cosa que noten ustedes raro en la transmisión, el audio, las voces, las guitarras Está muy fuerte, muy bajo Pueden comentarnos, recuerden que es una transmisión donde tuvimos que mover algunas piezas, unos cables Pero ya estamos con ustedes Como anfitrión, porque él es el que me invitó a su casa Vamos a iniciar Maestro, ¿con qué nos quieres deleitar y con qué quieres? Pues yo creo que vas a empezar tú, porque tú eres el invitado No, no se vale Tú eres el que me está invitando como anfitrión Te da la bienvenida No seas así Yo creo que la dinámica va a estar mi padre Y yo te digo, no sé ¿Qué propones tú con las canciones? Empezamos con melodías Mira, me gustaría Me gustaría que tú me dijeras Si en algún momento hubo una canción que a ti Personalmente te marcara Una canción que, no sé Hubo alguna canción que te marcara Precisamente se platicaba por esa vez Por Face De que si había una canción Bueno, ¿qué sentías al cantar realmente? Si pensabas en algo o lo hacías por instinto O en alguien decías O en alguien decías ¿Tú piensas en algo o en alguien? Yo realmente creo que me meto en el ámbito de la música Cierro mis ojos y me meto en esos tres minutos Que es una historia dentro de la canción Y me hago parte de la historia Y me hago como que Ahora sí que el actor De esa canción y lo disfruto así Ok, pues a ver ¿Qué dice el público? Yo creo que sería justo, maestro, que iniciaras Ok, vamos a iniciar con una canción De las últimas que me estoy aprendiendo realmente Espero que les guste a todos ustedes A mí en particular yo escucho de todo Así que Esa canción mucho tiempo la escribí con Con Bronco ¿Me acuerdo? Así Ok, vamos a Vamos a ponerle ahí Ok, listo Con ustedes el maestro Nata Nathanael Matus Vamos A ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Recuerda algo Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos, corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre tus sueños me llamas ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos De nuevo Por favor No recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos, corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre tus sueños me llamas ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos, corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre tus sueños Si entre tus sueños me llamas ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A qué le tiramos, corazón? Si no hemos podido Si no hemos podido Algo Adelio te recuerda Yo realmente no involucro Sentimientos Sentimientos Con ponerle un nombre a alguien Porque sería mortificarme Cada vez que la canto Si me llega a alguien a la cabeza Pero no tan marcado Como decir Cada vez que la cante Me va a estar llorando O sea, es parte de mi trabajo Y como que Mente fría Bueno, eso sí Cantas con mente fría O sea, sí piensas en alguien Pero mente fría O sea, lo tuyo es el negocio O sea, encantado Dinero aprende algo Dinero Bien, tenemos mensajes Tenemos saludos ¿Qué hay ahí? A ver, tú que tienes ¿Cuántos ya estamos? Ya están conectados Ya estamos 100 Jesucristo Miren nada más, gracias Muchas gracias, a verdad A todos los amigos Compartan, por favor Compártan los Hay que compartir esa transmisión Saludos para Desde San Juan Y Xocobi Amigo Evan ¿Quién es? Ya toquen Hendrix María del Ángel Velario Exito amigo Saludos a Viché Cuídate mucho Cándido Cruz Morales Cándido Cruz Saludos a hermano Sí, hermanísimo Enrique Jiménez También, muchas gracias Muchas gracias Ya en la verde antequera Todos los amigos Están viendo igual Pequeña cenerata De Silvio Rodríguez Melvin Gordaz Melvin Gordaz Tarde pero seguro Evan Flores No me lo pensaba perder Lisette Flores Lisette Flores Buen dueto Te irá mejor sin Lis No quiero que regreses Saludos para Minzi Para Shuny Jiménez Saludos mi comadre Shuny La mía mala Mi corazón jamás Órale Ahorita no echamos De corazón jamás Sí, muchas gracias A todos los amigos A Yonzi Ahí Se están soltando Los mensajes por ahí A ver Para Gafe Para mi amigo Allá George De San Juan de Chicoy Fernando Toledo Gran cantante José Pineda José Pineda también Saludos para Iván Zacarías Maestro Gracias Espero haber compartido Esta transmisión Lirio Sánchez Ete Para allá La Sierra Juárez Mi comadre No va a llegar la luz Para Macario Hernández También Para mi Felicidad Muchas felicidades Al doctor Marco Antonio Ventura Martínez El día de hoy Que está cumpliendo Un año más de vida Él nos está escuchando Y nos está viendo Allá en Puebla En la capital Allá nos está escuchando Con toda la familia Está viendo esa transmisión Muchas gracias Muchas felicidades Tío Por estar viendo Esa transmisión Y bueno Pues hay que continuar Vamos a llevar Más música Bueno vamos a A tocar un poco De música alegre Para ustedes Va ¿Te late? Esta canción Es para Para que se alegren El corazón Allá en casita Con los amigos De la verdad Tequera Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Han muerto En todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con gusto En color En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extranjero De tu extranjero De tu extranjero Siento el dolor Profundo De tu falsidad Y lloro Sin que tú sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Como mi vida Como mi vida Sufro la inmensa pena Sufro la inmensa pena De tu extranjero De tu extranjero Siento el dolor profundo De tu falsidad Y lloro Y lloro Sin que tú sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Si tú me dejas mulata, te tendrás que arrepentir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir De piedra será la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera, me ha de seguir donde sea Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Pensándolo bien mi negra, yo no me quiero morir Yo quiero seguir sufriendo, yo quiero estar junto a ti Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Mi lindo espinal querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal? Gracias, gracias por estar. ¿Cuántos ya están conectados ahí? Somos 118. Hay que compartir, compártanles de casa. Gracias por estar viendo esta transmisión. Hoy un día muy especial, un gusto, un gusto estar de verdad en tu... ¿Cómo lo dices? En tu guarida. En mi guarida. Gracias, gracias. En mi guarida aquí. Si ustedes vieran lo que tuvimos que hacer para que esa transmisión funcionara Estuvimos ahí a marchas forzadas Parece ser fácil esto de la transmisión Y bueno, entre que buscamos un espacio, un lugar o algo así para acomodarnos Decidimos ya instalarnos y por eso empezamos un poquito tarde Veníamos ya acalorados porque fuimos a hacer otras vueltas Y bueno, qué bueno que ustedes se tomaron el tiempo y la molestia de ver esa transmisión Voy a felicitar enormemente a mi hija que el día de hoy te está cumpliendo un año más de vida también en la ciudad de Istepec Para ella que un abrazo enorme que le esté pasando bien con la familia Más tarde voy a pasar por allá Voy a darme una vuelta a ver qué quedó de la botana, ¿no? Mínimo Pues sí A ver qué nos guardaron Allá para Ariadne, mi hijada en Ciudad de Istepec Muchas felicidades, el día de hoy está cumpliendo, si no me equivoco, siete añitos ya Ya siete añitos, entonces pues un abrazo enorme para ella Para mi abuela allá en Puebla Que está viendo esta transmisión Para mi amiga Isis Para, bueno, para muchos que ya están conectados Gracias por estar haciendo esta transmisión Oye, y este, hablando de buenas canciones Hay canciones de nuestra región que obviamente a ti te han de gustar, ¿no? Que tú disfrutas mucho cantar ¿Qué canción regional, qué canción de aquí te gusta a ti de interpretar? Me gusta bastante Me gusta bastante, una canción de aquí Yo creo que sería la canción de Soy Usando, me gustaría A ver ¿Quieren escuchar Soy Usando? ¡Quieren! ¡No! y tú una buena llena y ni mi escándal y llorarás y a mí de la urina no y tú la harina que ganas y una sin más allí callarte por mí Soy osado, vengo a decirte que hace mucho sufro por ti de mi mente nunca te alejas porque te amo con frenesí al dormir yo te sueño siempre ay, qué castigo es para mí Soy osado, tu amor te pido porque hace mucho sufro por ti Soy osado, tu amor te pido porque hace mucho sufro por ti No te pido, tu amor te pido No te pido, tu amor te pido No te pido, tu amor te pido Yo me muero por tu amor Esta vida es nada sin ti Qué castigo pobre de mí Qué castigo pobre de mí Porque te amo con frenesí Esta vida es nada sin ti Y qué castigo pobre de mí Que sufro desde que te vi Porque te amo con frenesí No te pido, tu amor te pido ¿Ve una canción que a mí me gusta? Me la enseñaron hasta eso Yo, la verdad Ya hay una historia que conté hace tiempo del zapoteco No la voy a volver a contar porque ya no Esta canción me la enseñó al maestro Francisco allá en el espinal Mi zapotín inglés no es tan bueno así que ya sabes que si no lo conozco bien luego me enseñas si tú no has岁 si tú no has岁 si tú no has岁 si tú no has岁 ¡Suscríbete al canal! 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 tan virgina, espina leña, de voces cantarinas, sencilla, adorada, novia amada, la isterpecana también tiene luz en su querer, la isterpecana, la reina de la engramada, salina cruz, la perla de mi tierra, ahí donde dejé el alma prendida, y en mi pueblo de San Blas un cariño de verdad, San Blas seña humilde, eres tú mi consentida, así canta mi tierra suriana, con voz de alondra y del solzal, así quiere una linda teguana, con su dulzura, tan virgina. Bravo, 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 allá en su casita, allá en casa los que nos están escuchando, los que nos escuchan fuera de la región del Istmo, créanme que al igual que ustedes, yo también me estoy deleitando con estos temas, que mi amigo Natanael Matus, como lo conocen en el medio artístico, porque no se llama así, se llama Fulgencio Castellanos. Fulgencio, no es cierto, no es cierto, se llama Natanael Matus, gran cantante de aquí de Juchitán, de Zaragoza, hoy estamos transmitiendo desde la heredica historia de Juchitán, Zaragoza, Oaxaca, como frutas y verduras. Bueno, vamos a mencionar también que esos temas que el maestro interpreta son emblemáticos, meramente de la región del Istmo, que se escuchan en todo el estado, en todo el país, y nuestros paisanos que nos escuchan de diferentes latitudes, ustedes, créanme o creo yo que lo están disfrutando como nosotros lo estamos haciendo para ustedes. Hacer música es muy importante y sobre todo mantener la sana distancia con esto de la contingencia, quédense en casa, para eso hacemos nosotros esto, yo no me quedé en casa, pero tampoco estamos tan juntitos y cada quien con su micrófono, cada quien con su equipo para que evitemos algún tipo de contagio. Así que ya lo saben, compartan esa transmisión, compartan, tienen todo el derecho de hacerlo para que más gente lo pueda ver. Más contactos de ustedes puedan ver esta transmisión y pues bueno, nosotros estaremos encantados. Se sigan deleitando de la música, claro que sí, para todos ustedes. Hermano, vas. Híjole. Vamos a seguir con lo regional. Como quieras, yo te voy siguiendo. Tú pones el estilo y yo lo sigo. Es una canción que siempre le he pedido a Nata y nunca me la canta. Con el altruismo no hay pueblo indigente, un tributo al hombre de tal cualidad, simple ciudadano de investidura, debe ser ejemplo de integridad. Cuna de mi vida, cuchitán, tierra querida, donde el zapotejo es melodía de amor, por eso tus hijos, que inspirados te cantan, y si cambian lejos, son el predilejo del corazón. El son que bailó mamá con papá, bajó la enramada verde palmar. Cuando se casaron, los trastos quebraron, al toque del son de cooperación. Tierra que me bunda, cuchitán fecunda, tu filial riqueza no te hace feliz. Te frágil a llanto, la ingrata pobreza, hasta que tus hijos se acceden de ti. Son ya, ni billá, billó sereñán, ya nativa candastís y ñayán. Diviña ganada, giraron y bundada, tu chichit y medio chica soñán. El son que bailó mamá con papá, bajó la enramada verde palmar. Cuando se casaron, los trastos quebraron, al toque del son de cooperación. Cuando se casaron, los trastos quebraron, al toque del son de cooperación. Ay, ay, ay. Buenísimo. Esta es la canción, la que digo, tiene una historia muy, muy graciosa. Pero ya la conté, ya no la voy a decir. Oye, y precisamente, ¿alguna vez has dedicado a canciones tú, Natal? ¿Alguna vez he dedicado a canciones? Bueno, nosotros... Híjoles, vuelvo a lo mismo. No, nunca he tenido... No es tanto de verlo como negocio ni nada, pero sí creo que alguna vez he dedicado a una canción de Carlos Macías. ¿Ah, sí? De Carlos Macías. Pero vamos a cantar algo antes para entrar a eso, cambiar el género. Me piden por acá, algunos temas del maestro Churrasgado. Tengo un pequeño popurrí ahí, rapidito, que es una canción nada más. Vamos a cantarla rapidito. Saludos a todos los amigos, Alexi Villalobos, Cándale Belecruz. Saludos para mi papá, el profesor Ortiz. Saludos para mí. Mírame Ortiz allá en Asunción y Santepec. Saludos, hermanita. Sofía León Alvarado, felicidades, queremos a Melodía. Muchas gracias. Por no utilizar nuestra lengua materna. Muchas gracias. Cris, hermosas canciones. Al maestro Martín Toledo, también. A San Juancos, Mara Zárate. A los lunes de Cuauhtémoc. Desde Osario, Canadá. Órale, ya estamos allá, de otro lado del charco. Todos, 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 todos. Muchos saludos, muchísimas gracias. En verdad, me emociona esto. No, hombre, imagínate a mí. Me encanta esto. Cada vez que yo, este, yo toco, llego a cinco güeyes que me ven nada más. Y aquí me voy a conocer un poco más. ¿Cómo crees? Fíjese que, este. Cada vez que tramito llevo a cinco y a cuatro, yo creo que es mi mamá y mi hermano. Y no sé qué más, que me echan porras. No, hombre. No, no, no. Pues hay mucha gente que te conoce. ¿Estás cantando? ¿En dónde estás cantando ahorita? En Huatulco. En Huatulco estamos cantando todo lo que es costa, hasta Porto Escondido. En Oaxaca también tenemos presentaciones. Gracias a Dios. Así que cuando dice él que nada más lo siguen cinco o seis en las transmisiones, no es cierto. O sea, hay un montón de gente que lo conoce. Gracias a Dios, Pedro. Recibimos un premio. Recibimos un premio en Másinona Calada, en el premio de la música. Sí, sí. Compositores y cantautores, ¿no? Sí, sí. Padrísimo. Y seguimos con más, señores, para todos ustedes. Saludos para Martín Toledo. Mi hermano, Edgar Chiu, claro que sí. Algo de Carlos Macías, claro que sí. Sí, sí. Amigo Edgar Chiu. Por supuesto que sí, Edgar Chiu. Ok. En silencio, quisiera decirte lo mucho que te amo. Solo a ti te quiero y por ti me muero. Con ternura quisiera entregarte y así entregarme este amor tan puro que siento por ti. Por ti he sufrido y por ti he llorado por quererte tanto sin saberlo tú. Tú, todas las noches, yo pido que vuelvas y que seas la dueña de mi corazón. Tu silencio es un profundo dolor que martiriza a mi pobre corazón. Sin tenerme compasión te olvidaste de mi amor, te burlaste de mi confesión. Ahora tú ya no me quieres besar, ni tus ojos me quieren mirar. Pero no me importa, nuevo amor vendrá y tú más tarde arrepentirás y orarás. Del pasado tu recuerdo guardaré, nunca olvidaré aquel ayer. Me embriagaste del perfume de tu amor, éramos felices los dos. Ahora tú, ahora tú ya no me quieres mirar, ni tus labios no me quieren besar. Pero no importa, un nuevo amor vendrá y tú más tarde arrepentirás y orarás. Rayando el sol te anunciaré mi despedida. ¿Quién sabe dónde iré sin comprender por qué? Tal vez tu corazón conozca mi dolor, deja que imprima el penúltimo beso en ti. Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué me marcharé, solo sé que por tu amor volveré junto a ti a besarte otra vez. Si por mi ausencia llorarás, te vas conmigo, conmigo. Contigo vivirás, contigo vivirás, conmigo cantarás, contigo viviré, contigo cantaré. Rayando al sol marcharemos los dos con Dios. Para querer a una mujer hay que sufrir, querer, querer perder. A una mujer se necesita no ofenderla, a una mujer se necesita comprenderla. Tuve un amor, hermosa flor, con su perfume se calmaba mi dolor. Yo la quería intensamente, pero un día la vi perdida en el pecho de otro amor. Así es la vida, no hay que esperar, llega una sombra y luego se va. Así es la vida, no hay que llorar, hay que reír, cantar y gozar. Cuando un amor te venga a buscar, brindale un beso porque se va. Así es la vida, no hay que esperar, es un momento y nada más. Es un momento y nada más. Que bonito popurri hermano, la verdad, espero que lo hayan disfrutado. Saludos de Joel, a ver por ahí, tenemos saludos. De un popurri de la composición del maestro Jesús Sirigoyen Rasgado. Como dicen en Ixtaltepec, tenía padre antes que madre también. Jesús Sirigoyen Rasgado, para toda la gente de Asunción en Ixtaltepec, para mi amiga, mírame Ortiz. Para mi cuñado también Israel Rasgado y para toda la familia que habita allá en Asunción en Ixtaltepec. Para Lupita Cuevas también de Asunción en Ixtaltepec. Saludos para su hijo Ebe Rasgado también. Ebe Rasgado, claro que sí. Para todos ellos, precioso tema maestro. Y ahora sí, vamos a ver, ¿qué no ibas a cantar tú lo que dedicaste? Bueno, no, vas tú, ya vas tú, ahorita voy yo y vas tú. Saludos, ok, para todos amigos, dice, ok, 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 nos quedamos en... Rolando Taledo, buena música. Mario Eduardo Palasquez, muchas gracias, artistas. Muchas gracias, saludos. Joel de los Santos García, saludos hermosa, bohemia, excelente interpretación a los dos. Si se puede complacer, el feo, el feo ya vino. Ahí está, el feo ahí está. Mi tío Joel de los Santos allá de Veracruz. Adela García, Guzmán, huevo chicos, ánimo. Cintia Ruiz, hola profe, saludos. Saludos, Cintia, allá en la Verde Antequera. Si pudieran complacer con la canción de Hasta Donde Te Quiero, Adela García Guzmán, no sé dónde la sé. Jesucristo, esa palabra, esa madre te quiero, no sé dónde la sé. Hola primo, buenas tardes, dice tu tía que cantes tres reganos. Tres regamos, Elizabeth y Néstor San. Creo que quise decir tres reganos, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Saludos para mi esposo Eduardo, a los vecinos desde la Chintalapa, Chiapas. Órale, saludos a él. Y Manuel, creo que sí, Lirio Sánchez, Mínez, algo de Carlos Macías, por favor. Ahora vamos a empezar a hablar con Carlos Macías. Saludos desde Tlaxiaco, Oaxaca. Y Manuel García Díaz, la canción de Guendolín. Ok, a todos, vamos a tratar de complaceros a todos los que vengan más o menos en el repertorio. Llevamos, precisamente llevamos el tiempo de transmisión, ¿alguien me puede decir? Llevamos 40 minutos todavía, tenemos mucho tiempo todavía para seguir con esta bohemia, ¿verdad ustedes? Bien. A la voz, ahí vamos. Flandes, Flandes, Flandes. Fíjense que deben de transmitir esta, deben de compartir, mejor dicho, esta transmisión. Sí, por favor. Hay que compartir, ¿eh? Hay que compartir. Comparta, por favor, comparta. A ustedes que nos están escuchando en Veracruz, a mi familia de Veracruz, que no tengo el gusto de conocerlos personalmente. ¿Puedes creerlo? Al tío Javier de los Santos, lo conozco por fotografías, a mi familia de por allá no la conozco. Quisiera saber también de dónde salió este cantatriste. Bien, algunas de las canciones que se dedican, algunas en persona, algunas se dedican desde el corazón. Algo del señor Carlos Macías. Lo peor del amor cuando termina, son las habitaciones ventiladas. El salo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole, mi dueño. ¡Jos! Profundo, maestro. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar galeras a los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen los puntos suspensivos. No digas palabras bonitas, que al paso del tiempo te arruinan la vida. No jures te quiero al calor de los besos, no basta un deseo, hace falta algo más. No quieras sanar mis heridas, con locas caricias las cosas del alma, no sanan por fuera, aunque uno quisiera encontrar la manera de ya no llorar. Si quieres comparto contigo la noche que viene, que Dios es testigo, que somos dos tontos pensando que el sexo es lo mismo que amar. Y ahora tómame, y hazme imaginar, que aquella herida cruel ya no dolerá. Si quieres tómame, y llena tu ansiedad, tendrás toda mi piel, mi corazón jamás. No digas palabras bonitas, que al paso del tiempo te joden la vida. No jures te quiero al calor de los besos, no basta un deseo, hace falta algo más. No quieras sanar mis heridas, no quieras sanar mis heridas, con locas caricias las cosas del alma, no sanan por fuera, aunque uno quisiera encontrar la manera de ya no llorar. Si quieres comparto contigo la noche que viene, que Dios es testigo, que somos dos tontos pensando que el sexo es lo mismo que amar. Y ahora tómame, y hazme imaginar, que aquella herida cruel ya no dolerá. Si quieres tómame, y llena tu ansiedad. Tendrás toda mi piel, sí, pero mi corazón jamás. Mi corazón jamás. Con el verso del maestro Joaquín Sabina, en la composición de Carlos Macías. Ay, dolor, yo me iba a cortar las venas con pan, bimbo, ramajame leche. Algo del maestro Carlos Macías también, a la voz de Natanael Matus. Maestro, por favor. Divina tú, divina tú, divino el aire que te envuelve como un tú. Y va bordando ante tu pelo la virtud, de ser un sueño que me abraza con su luz. Divina tú, divina tú, divina tu sonrisa que ilumina mi camino, tan cercado, con espinas, con historias, con heridas que sanaron, cuando apareciste tú. Divina tú, divina tú, divina tu sonrisa que el amor que te envuelve como un tú. Una que te sienta amada Divina tú, apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión Y un poder hallarte Divina tú Con tu fuerza, tu llanto y tu encanto Solo tú Como arena abrazando a las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz, mi canción es amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Oh, 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 oh Ya son muchas noches Las que te he llorado Te he buscado Sin hallarte Un vacío inmenso Me ha abrazado Sin tocarte Ni un instante Ya son muchas noches Las que me desvelo Y doy vueltas Por la casa Hablo con la luna Y con el fantasma de tu cuerpo En mi cama Y me he vuelto loco Son tantas heridas Que dejaste en mi alma Y aunque tenga todo Si no estás No tengo nada ¿Para qué me sirve esta vida? Si me falta Yo me vuelto loco Puedo caminar con pies descalzos Por hallarte Puedo atravesar el mundo entero Por besarte Es cosa de locos Que tú estés con él Y tanto amarte Y tanto amarte Y con el fantasma de tu cuerpo Y con el fantasma de tu cuerpo En mi cama Y me he vuelto loco Son tantas heridas Que dejaste en mi alma Y aunque tenga todo Si no estás No tengo nada ¿Para qué me sirve esta vida? Si me falta Yo me he vuelto loco Puedo caminar con pies descalzos Por hallarte Puedo atravesar el mundo entero Por besarte Es cosa de locos Que tú estés con él Y tanto amarte Maestro, por favor No niego que al principio dije Que daría todo solo por amor Pero también hasta la ilusión se cansa De esperar el beso que nunca llegó Se me sumó ese amor tan grande Ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde Si tu indiferencia O mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura Pero el miedo Me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más Basta No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no arriesga al alma Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta Basta De aferrarme a ser castillos En un mar de arena De darte todo de mi vida De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta 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 No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y no arriesga al alma Que abraza Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Cuando hay Basta 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 De aferrarme a ser castillos En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta 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 De llorar A los que pidieron canciones El maestro Carlos Macías Complacidos Nos aventamos Nos aventamos unas buenas Buenas Unos kits Sí, sí, sí Definitivamente Por ahí hay algunos más Temas más también conocidos Del maestro Carlos Macías Compositor De Chiapas Chiapas Por ahí Tuxtla Gutiérrez Si me equivoco Oye y aparte Hay otro compositor de Chiapas ¿Lo conoces? Raúl Ornelas Creo que tiene una voz así Rayleigh también Rayleigh también Los tres son de Chiapas ¿Qué te gusta? Raúl Ornelas Échale ¿Vas? Ah, me toca a mí Híjole A ver si me acuerdo Antes, antes Saludos Hay que mandar saludos A ver quién Saludos para A ver Erika Lisette Flores Saludos Que hermoso Él supongo ¿No? Cántame Saludos para Evisir Cruz Para Cari Cuárez También allá en Puebla O sea Armando Sánchez También ¿Qué dice La familia Sánchez ¿Qué por ahí? La familia Sánchez Te manda saludos Eban Flores Dice ¿Y cuándo regresas A Cochitán? No, no soy yo Es para ti entonces No, la familia Sánchez Te manda saludos Eban Flores Dice Que cuándo regresas A Cochitán Ah, hijo Pues yo no soy Yo creo que lo que me llevé Porque yo no soy de acá Yo soy del Espinal Damas y caballeros Del Espinal Que hermoso primo Dani Gris Ramírez Saludos Ah, gracias Nelly Nelly Sí, sí Vecina Gracias por Nelly Romero Por estar Escuchando Nelly García Algo de Nicho Hinojosa Nicho Hinojosa Tengo también por ahí Algo de Nicho Hinojosa Sí Jorge Andrea Andrés Joshua Híjole Mucha gente conectada Sigan compartiendo Compártanlo Ya bajaron El número de De seguidores Hay que Compartirlo Compártanlo Algo de ¿Qué otra? Le echamos Algo así Algo así De hornelas Igual Vamos a Robando rolas Vamos a ver ¿Qué onda? Saludos para Aute 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 Menamente Andrea Ventura Allá en Puebla Gracias ¿Qué dice por ahí? Saludos para mamá Nena Claro que sí Mi abuela Ya le mandé saludos A mi abuela Mi abuela Hermosa mujer De unos ojos Que no me quiso heredar Pero bueno Un saludo para mi mamá Allá en Puebla Y a toda la familia Andrea Abadu Aquí me falta por ahí A mi tía Leti Al festejado Como no A mi tío Tony Que está de manteles largos Espero la botella Ya sabes A mí me gusta el whisky No soy muy exigente Etiqueta azul Vas Tú ponle letras Yo aquí tengo Como apuntador No le das Aquí estoy Completamente con un sol Sin equipo de protección Con toda la ilusión prendida Aquí voy Abriendo todo el corazón Para que entres sin precaución Y no busques una salida Esta vez Quiero ser El que baile por tu amor en la cornisa El que apostará por ti hasta la camisa Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti no me cuestionaría Por ti no me cuestionaría Por ti no me cuestionaría No, 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 no No, no, no Esta vez Quiero ser El que baile por tu amor en la cornisa El que apostará El que apostará por ti hasta la camisa Por ti daría media vida Por ti mi libertad Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti Oh, 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 oh Tengo un costalito y un llenito de sueños Y un gigantesca fle que tiene un pequeño Tengo la confianza llena de esperanza Y también los pies en el suelo Tengo una gracia bien llenita de besos Y una buena colección de amigos eternos Tengo la fortuna de tocar la luna Cuando vuelo sobre tu cuerpo Eres mi equilibrio, mis ganas de amar Mi cuento de nunca acabar Mi paracaídas Mi tablita salvavidas en alta mar Mi cerveza fría Mi remedio pa' oyentar a la soledad Mi siguiente día Mi pequeña luciérnaga a la oscuridad Mi filosofía Mi refugio contra el miedo y la tempestad Mi razón de vida Y media sandía Mis guerras eternas de paz Tengo un boletito gratis al cielo Pa' visitar a la oscuridad Pa' visitar a todos los que se fueron Pa' estar un buen rato Con la que me trajo Pa' decirle cuánto la quiero Eres mi equilibrio Eres mi equilibrio Tus ganas de amar Mi cuento de nunca acabar Mi paracaídas Mi cerveza fría Mi cerveza luciérnaga a la oscuridad Mi siguiente día Mi pequeña luciérnaga a la oscuridad Mi filosofía Mi refugio contra el miedo y la tempestad Mi razón de vida Mi media sandía Mis guerras eternas de paz Yo soy el lobo que ha dejado a su manada Porque hace tiempo Que ya no le importa nada Me fui a vivir en la punta de las montañas Por una loba que juraba que me amaba Yo soy el lobo preferido de la luna Y de las almas con no muy buena fortuna La noche sabe cuando llora un garadura Que ha confundido un gran amor con aventura Aprendí a lamerme las heridas Tomarme las cañas con tequila Aprendí a dar aullidos Con José Alfredo y Sabina Y a un lobo herido es fácil de encontrarse En esos caminos que van hasta Roma Y que llegan a Marte En esas promesas que tanto se dicen Y no cumple nadie En esas historias que fueron escritas Con tinta de sangre Aprendí a lamerme las heridas A fumarme las cañas con tequila Aprendí a dar aullidos Con José Alfredo y Sabina Y a un lobo herido es fácil de encontrarse En esos caminos que van hasta Roma Y que llegan a Marte En esas promesas que tanto se dicen Y no cumple nadie En esas historias que fueron escritas Con tinta de sangre Y a un lobo herido es fácil de encontrarse Comprando un boleto que va con destino Hacia ninguna parte A veces valiente Y algunas veces cobarde Esperando el momento a que algún día de esto Consiga Consiga olvidarte Así que vamos a hacer la dinámica Te voy provocando Así te la sabes Cual adiós Donde ni siquiera hubo efecto Ni respeto Menos amor Soy la suela cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un escalar La tempestad Pasará Y al despertar Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Solo es un escalar La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una gota de lluvia Me puso las cartas Sobre la mesa Desde que la conocí Me dijo No creo en amores eternos No debes confiar en mí Mucho cobarde Se puso valiente Y quiso entrar así Y al verme de lado Y tan enamorado Mejor decidió partir Porque sabía Perfectamente Que la quería Por eso se largó De mi vida Por eso no se quiso quedar Porque ella sabía Perfectamente Que perdería Si se quedaba otro día No iba a alargarse jamás Puse mi sueño Puse mi sueño Sobre la mesa Aquella mañana gris Le hablé Le hablé de un futuro Le hablé de un futuro De un tiempo seguro Pero no la vi feliz Su orgullo Su orgullo Su orgullo valiente Se puso cobarde Y no quiso entrarle así Y al verse Y al verse asustada Y al verse asustada Y tan enamorada Mejor decidió partir Porque sabía Porque sabía Perfectamente Perfectamente Que la quería Por eso se largó De mi vida Por eso no se quiso quedar Por eso no se quiso quedar Porque ya sabía Perfectamente Que perdería Si se quedaba otro día No iba a alargarse jamás Maestro Me dijeron que es mentira Que tú lo dejas Que lo quieres todavía Que son parejas Que tú ves donde vives Y estás contenta Que lo que me prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Vivirías conmigo Pero eres tu mujer Y está contigo Y quédeme Que sigo solo Y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Que en mi cama Y quédeme Que soy el mismo Y es el mismo amor Que no te olvido Que mi corazón Sigue creyendo Que me ama Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres De mi? Me dijero que es mentira Que tú lo dejas Que no quieres todavía Que son pareja Que tú eres donde vives Y estás contenta Que lo que me prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Vivirías conmigo Pero si es tu mujer Y está contigo Y quédeme Que sigo solo Y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y quédeme Que soy el mismo Y es el mismo amor Que no te olvido Que mi corazón Sigue creyendo Que me ama Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres De mi? Te odio en serio Órale Te voy a robar ese tema Te lo voy a robar en serio De las veces que he ido He ido a... Esa canción la cantan en pachanga Pero no la canto yo Entonces no le presto a veces atención Y no la había escuchado así Te la robo Esa es la verdadera La verdadera Versión Si La canta Rocío Durkan Te la robo entonces De Rocío Durkan me gusta una que dice Y si te busco es porque te quiero A mi me gusta acá Este... Te quiero, 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 te quiero Esa canción me encanta, eh De verdad Mentiras Ah no, esa es de... De Lupita... Lupita D'Alessio No, bajo... Gata, bájalo, lluvia me gusta de... Ah, sí, pero luego no... Queda con... Con la tonalidad de hombre Ay, tenemos que voltearnos Dice por ahí... Aunque se lo haya, hace falta un poco de efecto a la voz... A la voz de quién? Ajá, díganos a la voz de quién? A la voz de quién? Vas, vas, este... Amigo, antes de... Ya estamos bajando la audiencia Ah, no, ya vamos, tenemos que... Media hora tenemos que... Compartan, amigo, por favor, compartan todas las transmisiones, por favor, compartan, compartan esas para que los llevemos a todos y se les digan que están súper bien Ya me enteré... Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que lo nuestro ya es pasado Ya me enteré... Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y sólo mía amor Respídate de ese perdedor Que imagina que... Ya no insisto yo Deja claro que... Aunque intente no... No vas a querer... Y la verdad es que me extrañas tanto lo sé... Ya me enteré... Regresarás... 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 El problema no fue hallar El problema es olvidar El problema no es de ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte El que tú no sientas lo mismo ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo dos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta Ah, no, está sucio El problema no es el daño El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no es callarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que puedes El problema no es que te quiero Compartan, compartan amigos Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Empezó a hacerte más pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer espina o nacer de rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y tocando el tiempo la estocada muerte Y no hay más que decir Si hay un culpable aquí Dilo Fuiste tú Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Te siento aliquilado Aliquilado si no estás Tú controlas toda mi edad Y todo lo que está de mal Tus ojos me llenan lentamente Al ser tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un robo al danse Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Que ha vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Para tu amor Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Que no conoce el fin Que no conoce el fin Y no hay duda Yo te quiero Con el alma Y con el corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti me amo Por existir Que hermoso Que hermoso Remite de canciones Para todos los que nos siguen viendo Desde su casa Gracias Hay comentarios ¿Verdad por ahí? Tú que tienes el poder Y la facultad De verlos A ver Gracias por estar conectados todavía Gracias a los amigos Que siguen viendo Su transmisión Karina Rey Que hermosa canción Evan ¿Quién dice Karina qué? Que hermosa canción Erika Cabrera Que hermosa canción Luis Mariana Castillos El aprendiz Natanael Ok Frente a frente Bunguri Bella mujer Saludos desde El Zapote de Mope Del Zapote de Mope Ya pronto va a estar abierto Vamos a ir un día A tocar ahí Allá en Seguiste Pec No les voy a decir La ubicación Porque Porque luego lo descubren Luego es No, luego se llena mucho La verdad Es un lugar muy bonito Un lugar padre Se come rico Se bebe un poquito ahí Bella mujer Margarita López Aquí no Gracias por estar Transmitiendo Por estar compartiendo Esta transmisión Siempre digo al revés Gracias por compartir Esta transmisión Gracias Síganlo compartiendo Nosotros estamos aquí Haciendo un poco de música Es algo improvisado Como pueden ustedes ver A veces Por ejemplo Ahorita se me fue la letra Un pedazo Y bueno Tú tienes Este oficio De chambear Cantando en los restaurantes En los bares Y pues te guías Como quiera que sea De un aparato Hay muchas letras Muchas canciones Que piden Yo la verdad En la primera transmisión Que hice Reconocí El trabajo Tuyo El de Tlado Guerrero Por ejemplo El de Ricardo Morquecho Este De trovadores Como por ejemplo Amigo Chito Que le hicimos allá De Istepec Anda por Campeche Elogí el trabajo De ustedes Porque Ustedes si se dedican A esto Ustedes se dedican Realmente a cantar En restaurantes En bares En comidas En fiestas En la tele Salió una televisión Una novela ¿Qué novela era por cierto? Mi marido tiene dos familias ¿Tu marido tiene dos familias? No, perro Con esto que ya es legal Ya lo estaba creyendo Entonces Elogí el trabajo De ustedes Yo la verdad Soy un aficionado De la música Y lo que vengo a cantar También es Es algo Pues que me memorizo De cierta forma ¿No? Porque pues no No tengo mucho repertorio Sin embargo Lo hago de verdad Con mucho cariño Y los que han seguido Mis transmisiones Créame que siempre Siempre Lo hago con todo el corazón ¿Algo más Que quieres agregar ahí Manu? Yo creo que lo vamos a ir Saludos para Emanuel García Díaz Pide desde Puerto Tampico Canción de Guendolín María Eugenia Cortés Morales Urge Roberto Ruiz Qué padre música dice Yo opinaba Yo opinaba No sé con qué canciones Quieres terminar Tú Ah, todavía tenemos un ratito Más, ¿no? Sí, 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 sí Pero si vamos a entrar Ya entramos a varios géneros Si te lo hemos dado en cuenta Mucha gente le dice Que somos trovadores Del verbo de trova Pero no De hecho ahorita No hemos tocado ni una trova Es que, bueno El concepto de trovador No es como tal Hacer Un montón de acordes El trovador es aquel Que anda por la vida Un trotamundo Que anda cantando Anda, trovando Anda Anda Recorriendo el mundo Con canciones No precisamente Tiene que ser Complejas o difíciles Sino lo hace Con el corazón Lo hace con el alma Lo hace como a uno le nace Un trovador es aquel Que agarra una canción Y la va a convertir En suya La va a adoptar Y la va a interpretar A su manera Eso es un trovador No exactamente Como en la casilla En lo que lo tienen ¿No? Mira Te estás haciendo guaje Y desde hace rato Te dije que cantaras La canción Que tú dedicaste una vez Te dije Y se hizo guaje Está en testigos Le dije que cantara La canción Que dedicaste una vez Porque hasta eso Dice que no dedica canciones Él es puro negocio Don Cangrejo Sin embargo Alguna vez Dedicó Una canción Y si no me equivoco Es de Raúl Ornelas O Carlos Macías Carlos Macías Se llama Yo no soy Maestro Nathaniel Matos Yo no soy Como esos que quieren Quitarte el vestido En la primera cita Hasta yo me enamoraré Yo no soy Yo no soy Como aquellos Que quieren tenerte Y llevarte a su cama Por ser tan bonita Yo no soy Yo no soy Es el lobo Que busca Colgarse una más En su historia Porque estar en tus brazos Pa' mí Sería la gloria Pero quiero ser el dueño De tu alma Antes que de tu boca Soy un tonto Pero no me importa Una noche De copa Y por eso Dolió El que sin Darme un beso Me hayas Querido Quitar La camisa Tal parece Que ahora Eres tú La que tenía Prisa De llevarme A su cama Sucia Y curar Sus heridas Y por eso Dolió El que sin verte Sentí que eras tú Lo que tanto he buscado Ya no quiero Quedarme en tu vida Así por un rato Eres tú La mujer De mis sueños La que tanto he buscado Yo no soy Yo no soy Y esa también Encompetí ¿También la dedicaste? Y esa es una canción Como de consuelo Para mí Desde que te perdí Se están enamorando Todas de mí Y hasta algunas Me quieren convencer Que con ellas Podrías ser feliz Desde que te perdí Las puertas se me abren De par en par Se abrió la puerta Hasta me alcalá Y yo aprovecho Cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tan libertad Desde que te perdí No me importa nada De nada Desde que te perdí La vida me sonríe Sin cesar Tengo trabajo Y mucha estabilidad Tenía Y hasta he trepado En la escala social La, la, la De agape, agape Princesas me sonríen De cuando en vez Me dicen Me dicen el trovador Natanael La, 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 la Seguro que no sabes Ni quién es él Si lo sé Claro que sí Desde que te perdí Tomamos unas cañas Por ahí Me dices Que no es lo mismo Yacimí Que ahora también Eres mucho más feliz De agape, agape Princesas me sonríen De cuando en vez Me dicen Evan Flanders Ya lo ves Seguro que sí Sabes Quién es él Desde que te perdí Tomamos unas cañas Por ahí Me dices Que no es lo mismo Yacimí Que ahora también Eres mucho más feliz Ahí la llevo Ahí la llevo Ahí la llevo esta canción como de consuelo. Sí, sí, para ti, sobre todo. Bueno. Sí, fue la de Carlos Macías, es la que más me gusta. Bueno, he dedicado muchas. He dedicado, bueno, antes de que empieces, voy a decir los nombres que he dedicado, creo que he dedicado a la de Yo no soy. Ok. Hay una canción de Lascano Malo que se llama Enfermedad de Ti. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. ¿No es de Andrés Cepeda? No. ¿Esta es de Lascano Malo? Ah, Lascano Malo. Engañado y voy a morir, qué bueno que me lo aclaras. Yo tengo una enfermedad de ti. Ah, no, sí. Sí, cierto, sí, cierto. Yo tengo una enfermedad de ti, me hace daño todo. Si no estás, necesito compañía de tu amor. Buenísima, buenísima. ¿Qué más he dedicado? ¿Qué más he dedicado? Caballito... De Mara, Lascano Malo. Enfermedad de ti es... ¿Qué más sería? Yo he dedicado... Ah, y uno que se llama Talón de Aquiles. A ver, sí, sí, la he escuchado. Yo he dedicado... Hay una canción que a mí me encanta. Esas cuatro más he dedicado. Hay una canción que a mí me encanta porque la dediqué aproximadamente hace como dos años. Precisamente, mandé un video a esa persona de esta canción. No, yo sí, a ese grado no. ¿No has llegado a ese grado? A ese grado no. Mandar un video no, al grado que he llegado es de que una vez... Las veces que he tenido presentaciones con públicos y esa persona me ha acompañado, me salgo de mi yo, o ya vengo preparado ese yo de las canciones que voy a cantar y a veces en la última canción o cierro con esa canción, ¿no? Y para aquella muchacha que está ya ahí sentada, ¿no? Ah, no, no, no. O sea, espera, espera, espera. Esta canción que yo fue la que dediqué... Igual le he dedicado a muchas canciones, ¿verdad? Y hay canciones... Dediqué abiertas. Hay canciones que, por ejemplo, han marcado... Que bellísimas. ...parte de una historia, ¿no? Por ejemplo, hace ya muchos, muchos años, yo tuve una novia que empezamos así como jugando un día, así, dijimos, ya, pues mañana somos novios, ¿no? Y curiosamente, como a los dos días de que empezó esto, yo escuché la canción de Raúl Ornelas que se llama ¿Quién chingados dio permiso? Y entonces dije, wow, esa canción, esa es mi canción. Y esa fue mi canción durante esa relación, que duró muy poco, ¿no? Pero esa fue mi canción. Y de ahí, durante la vida, durante mi corta vida he tenido canciones que marcan alguna etapa de ella, ¿no? Pero esta en especial, se le dije a una persona, incluso le mandé un video, porque de lo que yo me enamoré hace muchos años fue del color de sus ojos. Hasta hoy. No sé qué tiene. Bueno, sí sé qué tiene. Pero... ¿Dignomizado? Sí, 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 el color de sus ojos me encanta. Entonces, creo yo, si mal no recuerdo y si la memoria no me falla, que me falla muy poco y de vez en cuando, El color de tus ojos es una canción que yo dediqué hace tiempo. Y después dediqué otras más, por ejemplo, dediqué una que se llama Flor Pálida, de Marcanto. Y bueno, canta Marcanto y esa canción, no sé si sea de él. Dediqué una que se llama Por Retenerte. Y la dediqué con la persona, igual ahí está, estando ahí, ¿no? Entonces... ¡Pues cabrón! El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Sé que no está prohibido, tal vez me animo y te pido ver pensar a las diez El color de tus ojos capturó mi atención Se va metiendo dentro de mi corazón Perfecto, perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonró Si te burlas, no, no Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonró Si te burlas no me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que de ti Por ser partícipe de ella Lo anunciamos con muy poco tiempo El maestro y yo nos pusimos de acuerdo Desde Asia Y decidimos hacer esa transmisión Entonces pues de cierta forma un poco improvisada Pero con todo el corazón Todo el cariño Para la gente que nos ve a través de Facebook Para la gente que nos está escuchando Gracias de verdad Por seguir esa transmisión Ya casi nos vamos ¿Qué te parece? Le echamos dos últimas cansancitas Por ahí para despedirnos ¿Te late? ¿Con qué te quieres despedir maestro? Creo que voy a Sugerse este tema Con algo del maestro José José Muchísimas gracias señores Por hacer posible Que Por hacernos Por permitirnos Llegar a sus hogares A su corazón Con un poquito de música Un poquito de lo que hacemos para ustedes Gracias de verdad Vuelve Por favor No estés como sea A que nadie le importa Tensiones que no se han dedicado Pero que la escuchas y recuerdas ¿No? Sí Aunque te haya marchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve Te lo ruego Porque estoy Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad a mi Mira si soy tonto por tu amor Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar Que en lugar de aborrecerte Te deseo Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor A lo que llamas amor A lo que llamas amor Preso Abrazando tus caderas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Vamos a despedir Muchos aplausos De su casa Al maestro Natanel Matos Gracias maestro Gracias amigo Por compartir conmigo El día de hoy Por invitarme A hacer esa transmisión Que la verdad Me la he pasado increíble Y espero que en casa también Yo voy con este tema Un tema que a mí me encanta ¿Te la sabes? El maestro Abel Velázquez El mago Cuántas veces Habías planeado el gran final Y hasta juraste No temer La nueva vida en libertad Sin melodramas Sin tragedias ni mentiras Esperando a que ella a ti Te concediera terminar Pero fallaste en tu presagio Y hoy te toca suplicar Con esa vora soledad Ahorro corriendo por tus labios Mientras paseas Entre la asfixia y la ansiedad El recuerdo de tu piel Muriendo entre tus brazos Aguanta corazón No me abandones No dejes que me falle aquí la fuerza No dejes que nos lleve la tristeza Si lloras por su amor Mejor no llores No dejes que nos lleve la tristeza Aguanta corazón No dejes que nos lleve la tristeza Y piensa que tú ya no le interesas No te hundas En inútiles reproches Y besa mil un bocas Hasta que La de ella muera Agógate en recuerdos Hasta el instante De llorar Y trágate sus piernas Y sus besos Aprieta entre tus dientes El intento de gritar Y muere lentamente Entre sus brazos Aguanta corazón Por tres razones Por ti Por el ayer Por la tragedia Numera Uno a uno Tus errores Y cóbrate Cortando De las venas Aguanta corazón Como los hombres Y piensa que tú ya no le interesas No te hundas En inútiles reproches Y besa mil un bocas Hasta que La de ella muera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Por mi parte Ha sido todo Maestro No podemos irnos Sientes Nuestro Hipno de bohemio Por favor maestro Muchas gracias Por mi parte Les agradezco de todo corazón El haber estado Viendo esta transmisión Desde su casa Quédense en su casa Por favor Estamos ya en fase 3 De esta contingencia Y créame Créame Que pronto Esto se terminará Y regresaremos A trobar A cantar para ustedes En los lugares Donde nos conocen En los restaurantes En los santros Estaremos con ustedes nuevamente Ya pronto Con la ayuda De cada uno de ustedes Con la colaboración De ustedes Como cabezas de familia Con la colaboración Humana Vamos a salir de esto Pronto Muchas gracias Por mi parte Evan Flandes De verdad Les mando un fuerte abrazo A todos los que escucharon Y vieron esta transmisión Maestro Por favor Cuando llegan A mi mesa Los recuerdos Las historias Situaciones Que he vivido Las mujeres El amor La alegría Y el dolor Cuando todo Era un puñado De ilusiones Mis amigos Ojitos por cierto Compañeros de aventuras Serenatas Madrugadas De locura Cuando miro para atrás Cada vez Me gusta más El haber tenido Tantas Emociones Bohemio Porque me gusta La noche Porque he vivido En derroche Lo que la vida Me dio Bohemio Hasta el final De mis días Porque no tengo Medida Porque es así Como soy Cuando llegan A mi mesa Los recuerdos De las personas Que llegan Las historias Situaciones Que he vivido Las mujeres Me gusta más Me gusta más El haber tenido Tantas emociones Bohemio Porque me gusta La noche Porque he vivido Y derroche Por lo que la vida Me dio Me dio Bohemio Hasta el final De mis días Porque no tengo Medida Porque es así Como soy Muchísimas gracias Nosotros somos Dueto Bernáculo Soy Berna Él es un buen amigo Que me acompañó Hoy Te la tenías Que cobrar Somos Gatorade Él es Gatorade Somos El dueto Huevo Yo soy Clara Y él es Ema Clara Y Ema A ver Antes de seguirnos Por aquí Nos está Un tema Que se llama El feo Este Nata Tú que Tú que Hablas No, no, no Ahí dice Natanael De hecho Pero su familia No Vamos a dedicar Vamos a cantar Entre los dos Este Esta canción Se llama El feo Y es una canción Muy emblemática De nuestra región Del ismo La cantan Hasta los chinos Ya Sin coronavirus Por cierto Pero este Lo vamos a dedicar Para la familia Que nos escucha Allá en Alto Tonga Veracruz Música Música ¡Suscríbete al canal! Si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te llevará al altar Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón Un beso a todos, muchas gracias Gracias por ver esta transmisión Y te llevará Y te llevará al altar Muchas gracias Cuídense mucho Buenas noches